Ojalá esté casada ¿De qué color era la camiseta? Era negra, con un fondo violeta que resaltaba a Yuta y a Rika y yo dije, wow Mañana y tertulia, recuerden mañana y tertulia, ¿no quieres? no quieres, no te interesa ¿Por qué lo hacen mañana? porque Nauter estaba de vacaciones y... ¿lo movimos por él? Porque tu título dice te quiero si acá sabemos que no nos quieres y solo te interesa nuestra plata ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Cállate Lara, pareces! A ver 2 a 0, we Hay que decir algo, te voy a decir la verdad Las bebidas Prime son riquísimas Cada vez que voy a algún lugar que la vendan soy un puto adicto, hermano Igual hay una cosa que es verdad No sé cómo la nominaron pero si es por votos y ganó por votos ¿Qué tendría de raro? ¿Cuánto estará facturando esta mina por mes? ¿Decís que 300 palos verdes se lleva por mí? ¿Ya está soltera? Mucha gente está esperando que yo bardee al Kun Agüero Eso no va a pasar ¿Por qué? Primero, porque me hizo conocer a Messi Segundo, porque es una de las personas más importantes y grandes del deporte nacional No es traidor y no es sapo, bien Porque errores puede tener cualquiera Ya lo arreglaron, fue un malentendido Y yo voy a resistir cualquier funa para que no me rompan las pelotas ¿El Kun Agüero es un desubicado en un montón de aspectos? Sí, lo es ¿El Kun Agüero no tiene filtro? No, no lo tiene ¿El Kun Agüero hace bromas pesadas? Sí ¿Al Kun Agüero le encanta leer el chat y pelearse con la gente? Para joder Sí, también Aún así Necesito saber algo de la gente argentina ¿Por qué la gente en Argentina usa el es un montón cada dos segundos? O sea, vos ves algo de un argentino y todo el tiempo está diciendo es un montón Es un montón El Kun Agüero me hizo conocer a Messi Aún así, el Kun Agüero cada vez que necesitó una mano desinteresadamente me dijo Pa, ¿qué onda, pa? Yo te ayudo Venite a casa, no pasa nada Te rebotaron del hotel, no tenés donde dormir Pa, vení a casa, no hay problema El Kun Agüero fue un tipazo conmigo Y yo les voy a aclarar una vez más el tema Kun Agüero Os diría que cualquiera ¡Sonido para reproducirse! ¿Qué? Su situación haría lo mismo que ha hecho él Cuando el Kun Agüero empieza a discutir con Davo por algo que no tenía sentido discutir Yo le digo en reiteradas ocasiones Y hay muchos videos ya que lo están probando gracias a la Coscu Army Y a todos los pibes que mueven TikTok de la Coscu Army Gracias a toda la comunidad y todo el laburo que hicieron ustedes La gente empezó a cerrar el orto y a decir Creo que Bifuna fue un poco injusta Creo que Coscu no se lo merecía Porque a decir verdad en el clip original no lo había visto Pero en el stream sí puedo ver que lo paró como cinco veces Amigo, vos tenés que entender pedazo de hijo de una gran p*** Que yo estoy al lado del tipo que me está prestando el techo de su casa En una puta mansión Y me está diciendo Eh Coscu, hacemos un stream Yo no puedo cuestionar con quien se pelea, con quien se la agarra Puedo decirle Che, Sergio, me parece que... Y hasta ahí Porque después él te mira como el orto Y vos tenés que cerrar el culo Como cerraría cualquiera de ustedes hipócrita A ver, ahí está basado Ahí está basado Ahí tiene la verdad Yo estoy en la casa del Kun Agüero Y me llega a mirar mal le digo Disculpame Surdo Disculpame, señor Tal vez tenga razón, pero habla como imbécil Jejeje Pintas hijos de p*** Si ustedes estuvieran al lado del Kun Agüero También dirían Eh, Kun, eh, eh No, nada, querés tomar algo Porque es obvio Es obvio que Jejeje Le va a pasar eso A cualquiera le pasa eso Ayer me vi con un amigo y me dice Amigo, yo entiendo lo que dice Davo ¿Pero en serio te vas a pelear con el Kun Agüero? Tenés que decirle todo que sí Pasa un poquito eso No digo que sea correcto Iván Cuadavo cuando dice Eh, no porque sea el Kun Agüero Le voy a decir todo que sí Está bien Yo tampoco le voy a decir todo que sí Si a mí me pego una piña en la cara Le voy a decir Eh, ¿qué hace la concha de tu hermana? ¿Cómo me vas a pegar? ¿Entienden? A mí en un momento me rompió una estatua En la casa Una boluda rompió en la casa Y yo le dije Eh, Kun, rescatate, pajero ¿Entendés? Es así A veces toca enfrentarlo Y otras veces te haces el pelotudo Yo no me hice el pelotudo Lo intenté enfrentar Me iba a plantar El último día en Miami En la casa de él En el stream de él Me iba a plantar a decirle ¿Qué onda con Davo? La concha de tu madre No, no No me iba a plantar un carajo Porque él estaba caliente Y yo nunca lo vi así de caliente Y yo no sabía cómo iba a reaccionar También lo haría de Davo Diciendo que él acertó un golpe bajo ¿Qué se va a hacer el Kun? Te le corres por cinco minutos Y le explota el pecho No, Salman, no, para Entonces le decía No, para, tranquilo Kun Piano, piano Tranquilo, hermano No pasa nada Piano, piano Nada Él estaba sacado Porque también A una persona como el Kun Que yo sé Que es ultra fanática De Independiente Y que siempre Está llamando al club Haciendo cosas por el club Y yo he escuchado Las conversaciones que tiene Con el club Para ayudar a los pibitos Para llevarle campera Para que mejoren la ducha Nunca volvió A ver A ver A ver Nunca volvió Para esto Para el otro Yo lo he escuchado Porque he convivido con él Le da por las pelotas Que venga Davo Me dio No tuvo la oportunidad Tres veces se le terminaba El contrato con el Manchester City Y él dijo Vuelvo acá Vuelvo Vuelvo la próxima vez Que se me Después volvió a renovar Después se determinó el contrato Y bueno Ahora va Se fue al Barcelona A ver En pija Davo en un momento Estaba en pija Vamos a reconocer Davo en un momento Estaba en verga Y en un momento Le dijo Yo por lo menos Sé de qué cuadro soy Me quiero aceptar Solamente por la presión De la gente O porque me conviene A mí no me conviene No necesito de nadie Yo ¿Qué quieren que les diga? Yo soy un chavo Aparte Yo digo que huero soy Y eso es una banda Porque eso es un golpe bajo Innecesario Y Davo Es un pibe muy maduro Muy inteligente Y no es un pibe impulsivo Y sacado ¿Entendés? Entonces ahí Tiró una nace Porque encima Al Kun siempre le rompen La bola con eso De que es hincha de este De que es hincha Nace Tiró una Nace Y el Kun es hincha Independiente Entonces obviamente Le molesta eso Y ahí bueno Se reenojó el Kun Y yo ya sabía Que no lo iba a poder parar Porque ese golpe bajo Fue heavy Vamos a reconocer Toda la cosa El Kun estaba tocando de oído Flasheó una banda de veces Y se equivocó en pelearse Y literalmente Flasheó Pero después ese golpe bajo Para mí fue innecesario Y yo se lo pude decir a Davo Hablé con Davo Y le dije Che Esta fue heavy Anda Querías que se pudra Está bien Cuestión El Kun Agüero Quiero que entiendan Que es un tipo Que a mí Nivel personal Me conoció Nos vimos en España Y me dijo Che pa Vamos a cenar Y me llevó a la casa de Messi Un tipo que hace eso con vos Es un tipo que siempre va a merecer Segunda y tercera oportunidad 100% Eso es lo que pienso yo Esos son los valores Que me enseñaron a mí Con estas palabras Despidiría a Cosco el tema Se equivocó con Davo Bueno Tuvo un error con Davo Yo le dije en reiteradas ocasiones No pará Kun Davo me revanca No está enojado conmigo No nos dijo eso Porque No Le intenté explicar En mis tiempos Mis antepasados Coleccionaban sacos Con orejas de estos indios Que vuelvan las viejas costumbres Amigo Con Davo tengo la mejor No quiere hacer el disco Ya está Entonces ya se arregló todo Vamos a matar este tema Y terminó Yo sé que ellos van a hablar Y va a estar todo piola El Kun se había dado cuenta Que se equivocó Porque fue muy impulsivo Listo No me vengan a romper las pelotas A mí Cerrado el tema Vamos con Gref El cual ya hace un tiempo No se habría dejado entender De que se haría negociando con Kik Y se ve que esa era Una oportunidad increíble Ya que al parecer Hablo con Kik Para ver si podían hacer directos De Tailandia Y hacer una diferencia De dinero Kik es una mierda Ni No podéis ver esto Porque es contenido de otro Ni Ni Cállate Kik Pareces puta Y lo importante Para ayudar a Frank Pero al final Al parecer Kik no se ha sumado La prioridad Está en llegar a Tailandia Eh Hablar con Frank Pensar algo chulo Que podemos hacer Creo que al final No voy a hacer nada de directo ¿Hace cuánto está en Corea Este pibe? En Tailandia chicos Estuve hablando con Kik Pero ¿Dónde está en Corea? No voy a hacer nada de directo Gracias por ver el video